Saca tus lois a la calle, saca tu magia al andar Mira que cosa más linda, mira tus lois que quiere bailar Que quiere bailar, que quiere bailar Un sabor tropical, una forma de bailar Que la vida fuera la tristeza, mira que belleza Un sabor tropical, una manera de pensar Tu estés solito y busca tu pareja y saca tu lois a la calle Saca tu magia al andar, mira que cosa más linda Mira tus lois que quiere bailar Que quiere bailar, que quiere bailar Saca tu lois a la calle, saca tu magia al andar Mira que cosa más linda, mira tus lois que quiere bailar Que quiere bailar, que quiere bailar Un sabor tropical, una forma de bailar Riré la vida fuera la tristeza, mira que belleza Lois, un sabor tropical, un sabor tropical Lois, que cosa más linda